Con la voz entrecortada, Beatriz Elena Gil le dice gracias al gobierno departamental por cumplirle, junto a las otras 34 mujeres que fueron seleccionadas como ganadoras del fondo Valleín en el municipio de Bolívar. Soy madre cabeza de hogar, víctima de conflicto armado. Mi proyecto es Betty Creaciones. Desde que quedé viuda, vengo generando bordados para poder sobrevivir, más trabajo en el campo. Gracias a Valleín que me ha regalado esto para poder seguir trabajando y hacer mi sueño realidad. Para esta fase del proyecto, el gobierno departamental, en contrapartida con la alcaldía municipal, pusieron recursos por 200 millones de pesos, que permitieron beneficiar a un total de 61 emprendedores. Lo más lindo, no solamente proyectos urbanos, proyectos en zona rural. Hemos llegado, por ejemplo, al Cañón de Garrapatas. Y hay proyectos avícolas, proyectos apícolas, proyectos de porcicultura, también tiendas. Estamos apostando a la reactivación integral de toda la economía. Valleín permitió que en el municipio de Bolívar se impulsaran emprendimientos de los sectores productivos de comercio, servicios y agropecuario.